De verdad, nosotros estamos muy contentos de poder servir a ustedes, a los hijos e hijas de la Fuerza Trabajadora del Corpo Leto. Quiero reconocer el esfuerzo que hacen día a día los maestros y las maestras orgullosas de que sus niños se estén graduando el día de hoy y que hayan completado este primer ciclo de formación. Siempre decimos que el trabajo hay que hacerlo con amor y sobre todo con el amor infinito que sentimos por los niños y niñas de la Fuerza, que son nuestro futuro, son nuestro semillero, que tenemos que cultivarlos como los alevines, que serán hombres y mujeres de bien. Y estamos seguros que estos niños y niñas, con la formación sostenida que han tenido en estos centros de educación inicial, estamos seguros que serán hombres y mujeres de bien.